Último minuto, Canelo subiría a los pesos cruceros tras no conseguir pelea con Benavides y B-Ball, imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV, bienvenidos a un nuevo podcast No puede ser, de último minuto mis amigos, el promotor inglés Eddie Hearn y socio de Saúl El Canelo Álvarez Ay, 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 y acaba de salir a romper el silencio para revelar una de las noticias que creanme Va a poner de cabezas al mundo del boxeo, ¿y por qué? Pues nada más y nada menos porque Eddie Hearn dijo que se explora una posible pelea entre Canelo Álvarez y Badoo Jack en los pesos cruceros Si, escucharon bien, pues el Canelo vuelve a poner la mira en las 200 libras y ay, 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 esta pelea podría ser la sustituta Si no llega a acordar una pelea en un corto plazo contra Dimitri Vivol Y no lo digo yo, lo dijo el promotor Eddie Hearn, mis amigos Así que Badoo Jack y Saúl El Canelo Álvarez en las 200 libras puede llegar y puede ser en Arabia Saudita Y si tú quieres saber todo acerca de esta posible pelea y posible subida de Saúl El Canelo Álvarez A las 200 libras, pues mi amigo, no te despegues de este podcast y video que se pondrá muy pero muy bueno Y es que esto fue lo que dijo Eddie Hearn al respecto Yo hablé con el Príncipe Khalid sobre esa pelea entre Canelo contra Badoo Jack Me gustaría esa pelea porque Badoo Jack fue un super mediano No creo que Eddie Reynoso tenga prisa en hacer esa pelea Pero puede tener algo de fundamento Declaró Eddie Hearn en una entrevista para Boxing King Media Si, tras ver como David Benavides y el equipo de él Ha tratado de terminar con la reputación del Canelo dentro del boxeo Diciendo que no han querido pelear contra él por miedo Y con estas palabras Eddie Hearn descarta la palabra miedo Porque Canelo está pensando en ir a las 200 libras contra el campeón Badoo Jack Quien viene de noquear a Ilunga Macabo Y es que ahí no pararon estas declaraciones Porque Eddie Hearn finalizó esta intervención Y así volvió a romper el silencio para volver a poner de cabezas al mundo del boxeo Si, es cierto, tenemos la pelea con B-Ball Pero si no podemos darle a Canelo la pelea con B-Ball Tenemos que hacerle otras ofertas adicionales para otros rivales Pero esta sigue siendo el enfoque ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de las declaraciones que Eddie Hearn acaba de hacer? Pues si no llega a concretar a Dimitri B-Ball en las propias palabras del promotor inglés Irían por Badoo Jack en los pesos cruceros Donde Canelo va a intentar destronar al campeón en las 200 libras Y es que tras ver cómo le fue en su última subida de peso en las 175 Pensar que va a ir a las 200 libras para muchos fanáticos y expertos Y para mí puede ser un suicidio para el Canelo Pero Eddie Hearn acaba de romper el silencio Y tras poner esta posible pelea sobre la mesa Acaba de poner de cabezas al boxeo Y yo les pregunto a ustedes ¿Qué piensan de esta pelea? Canelo Álvarez contra Badoo Jack por el campeonato de la WBC En los pesos cruceros amigos míos En fin Nos vemos en la próxima Adiós